Yo soy la coordinadora principal, la cual se va a encargar de manejar lo que es en conjunto para salir a las charlas y concientizar a la población sobre el reciclaje. Tener una ciudad más limpia y organizada, libre de desechos sólidos y que esos mismos desechos sólidos se puedan transformar en otras cosas. Ok, comenzaremos desde las escuelas y de los sectores a concientizar sobre la educación y el reciclaje. Claro que sí. El de ornato, de aseo público, medio ambiente y todos los que estén interesados y nos puedan ayudar. Sí, el primer sector de impacto donde se va a implementar va a ser Vistelvalle, que por lo que hemos averiguado es el sector que tiene mayor dificultad con lo que es la basura. Bueno, Dominicana Limpia, ya usted ve hoy, se juramentó la Junta Municipal Local Dominicana Limpia, que la compone una coordinadora, que usted le entrevistó ocho promotores, un digitador, más el encargado de ornato, el licenciado Ingeniero Logan, más el alcalde. Pero nosotros agregamos 14 personas que van a estar en la calle vigilando quién tira basura en el frente o quién deja su frente sucio como negocio, que tú ves que dejan botellitas, plásticas, funda plástica y todo. Entonces ya hay multa para esas personas. La sala aprobó una normativa de multar a la persona que deje su frente sucio o que mantenga su frente sucio, que tiren la basura antes de llegar el camión, que lo pongan en el frente, ¿me entiendes? Deben de esperar que el camión llegue, que esté a la vista, porque necesitamos que esa basura no corra, no corra por lo que contiene, tape registro, río, cañada.